es lo mejor, la música de este juego es lo mejor muy bien, sean todos bienvenidos a uno muestra más en tutoriales.uy en este caso nos encontramos con simulador de hospital y un juego que salió el 30 de agosto, está nuevito acá nomás y vamos a empezar la partida, no les voy a decir que no lo probé lo probé para más o menos tener una idea, a ver cómo es es como un estilo un Jurassic Park con el sim, más o menos, para que tengan tenemos que organizar o cómo es que se dice la palabra hay una palabra que se dice para él, administrar, administrar un hospital y comenzamos de esta manera espero que no esté muy alto el volumen bueno, a lo largo de todo esto, lo que nos está explicando más o menos es que nos vamos a encontrar con las enfermedades básicas o las enfermedades que ya existen y algunas otras que, que bueno, que son del juego, verdad que son muy llamativas y muy chistosas para ser una enfermedad, no? pero bueno bueno, acá como pueden ver tenemos dos islas creo que al principio, bueno, nos dan esta y después tenemos que ir pasando tenemos varias cuando llegamos a las tres estrellas obviamente nos, nos dejan ir a los otros hospitales para hospitales, para administrarlos bueno, YouPoint Hospital te damos la bienvenida ¿quieres empezar a construir tu primer hospital y curar unos cuantos pacientes? ¿cómo no? lo primero que hay en vistos son los alrededores para moverte bueno, los controles son medio chotos ya les voy avisando ahí va con las flechitas son los zoom alejamos bien y bueno, con esto y no nos deja perder con el mouse acá, bien mover la cámara bueno, nos están explicando lo básico, verdad? bueno ahí cliente ahí hay cliente haz clic en el botón objeto y selecciona recepción bueno, cada hospital tiene su recepción ¿y qué vamos a hacer? con la X acá y con la Z lo damos vuelta bueno tenemos que ponerlo donde nos dice el dibujo lo ponemos no tengo problema a ver sería acá bien lo que no sale tan cara las cosas muy bien ahora necesitamos un auxiliar bueno contratar auxiliar bueno, este es de tres estrellas creo yo, ¿no? siempre los empleados tienen que estar así y los vamos a tratar espectacular porque también por eso dije que se parece mucho al Sin, ¿verdad? bueno, también a Jurassic Park porque tenés que tener los animales contentos y a la gente contenta entonces acá tenés que tener a todos contentos a los empleados eh... haz clic en sale y luego construye un tamaño mínimo de 3x3 bien, ¿qué tengo que hacer? consulta bueno ¿cómo no? no, pará, pará, pará pará me cago en la hostia ¿cómo hago? no me cago en la puta madre que me parió ahí ahí vamos a hacer la... el primer... vos entrás en el hospital tenés la recepción a la derecha o izquierda como quieran, ¿no? bueno, vamos a hacer acá 3 ¿y por qué me dice? ah, ¿por qué lo tenía? está 3x3 o... 4 ahí va la puerta son 1, 2, 3, 4 acá bien, escritorio vamos a dar vuelta este es el escritorio va a ser el escritorio del... del doctor vamos a dar vuelta a la cámara pasa que todavía no estoy acostumbrado a las cámaras bien, ahí el archivador vamos a ponerlo por acá y está bueno, después le ponemos objetos vieron que después tenemos que contratar un doctor así que ahora lo ponemos pero vieron que después tenemos extintores vamos a poner un extintor sí, 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 sí es más acá al lado acá al lado ya les voy a avisar contratar tenemos que contratar un médico médico 2 estrellas epa no ganarás mucho vamos a contratar no te vas a llamar doctor house viene llega doctor house al simulador de hospital a you point en realidad you point serían dos puntos de vista de hospital bueno hospital abierto buenas noticias el hospital ya está abierto los pacientes empiezan a llegar cuando se hayan registrado en recepción se enviará a una consulta se enviará a una consulta para recibir un diagnóstico bien bien para que me está poniendo nervioso la música para vamos si tiene música propia el juego está muy buena que es la que estaba escuchando al principio no para 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 que es esto tu buzón de correos me cago en tu madre volumen de acá volumen del DJ ahí va ahora bien y ahora mira alrededor cuatro cinco de diez días cerca de alejar cámara ahí girar la cámara inclina la cámara como inclina la cámara hay un diagnóstico paciente nuestro primer paciente acá doctor house a ver ya está mensaje hemos diagnosticado nuestro primer presidente el médico envió un mensaje mira la lista aparece tenemos que mirar los mensajes necesitamos una farmacia bien tenemos que hacer una farmacia entonces construye contratar salas será farmacia ahí va y la farmacia yo la pondría por acá porque está como a la salida ¿no? entras en un hospital bueno por lo general ¿dónde están esas farmacias? por ejemplo yo me guío acá a mi sociedad que voy vos entrás a la izquierda está la parte donde te te haces socio pasas farmacia sí vamos a hacerla por acá sí la farmacia vamos a hacerla acá y acá acá mismito y acá podemos hacer la sala de espera y ahora necesitamos un contratar un enfermero un enfermero ahí abajo me dice vamos a contratar este de 3 estrellas porque siempre es lo mejor para nuestro hospital lo mejor me llega a ver salud pública haciendo este video ¿sabes qué? me rompe todo bueno acá nos quedó me quedó acá este cuadradito bueno después le voy a le voy a hacer esto editar ahí está esto vamos a ponerlo más acá y esto acá y esto acá acá y acá bien y ahí pongo algún banco igual sí listo ahora sí bueno ¿qué más? cura a un paciente ahí viene ahí va a llegar un paciente acá no me manejo muy bien con la cámara perdón pero me voy a cagar a ver vamos a chumpear la computadora tendrá porno a ver no no tiene porno mierda vamos a hacer vamos a hacer bancos objetos vamos a poner un banco acá un banco para sentarse ¿no? ya para que la espera no se haga tan pesada acá acá y acá máquina de aperitivos acá impresionante bueno y ahora tu principal objeto siempre aparece en la parte superior derecha acá contrata a a un vedel ¿qué es un vedel? ¿qué son los vedeles? ¿qué son los vedeles? ¿trabaja por un cuarto lo duro desasciado? tiene ideas muy definidas sobre no sé no sé vamos a ponerlo por acá pero no sé bueno me pedía objetos extintores ¿vieron? vamos a ponerle a todos los lugares le tenemos que poner extintores bien se llamará el vedel para que reparen una máquina ¡ah! son los de mantenimiento bien coloca algunos bien vamos a colocar acá vamos a colocar un banco por acá esta va a ser la sala de espera ahí al lado de la ventanita y hacemos uno por acá sí y papelera importante ¿da? una máquina de bebidas para que los ahí muy bien ¡qué locario! coloca extintores coloca un extintor de ¡ah no! un exhibidor de folletos un exhibidor de folletos exhibidor de folletos ¿de qué sería esto? no sé no 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 ¿total? no no para coger un objeto para aquí mantenga el pulsado el botón izquierdo del ratón Ah, está para sacarlo Bien, bien Energía del personal Bien, eso Han desbloqueado la sala de personal Hay que hacer recepción Salas Bueno, nuestro personal tiene que descansar Construye la sala del personal Así que acá tenemos 1, 2, 3, 4 5, 6 7 Son 7 Podemos hacer otro consultorio De 4 Bueno, podemos hacer Vamos a hacerlo de 3x3 De 3x3 Y después Me voy a cagar en tu puta madre Dios Pero me cago en vos Acá Acá De 3x3 Sí, ahí está bien Tampoco que se fliten Que se fliten como decía uno Vamos a ponerle por acá Y importante No, porque lo primero que vean cuando entras Ahí va Bien Vamos a poner primero un extintor Lo primero A todas las habitaciones Tenemos que ponerle extintores Una máquina de bebidas Una máquina de bebidas Acá Una máquina de aperitivos Ya lo saco No, 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 no Para, 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 para Bien Y acá No, esto como era Lo ponemos acá Y ¿Cómo lo vendemos? Ahí lo vendí creo, ¿no? Bien Y ahí ponemos acá Esto Y ponemos una Paperero Acá Listo ¡Boom! En tu cara Sala de personal Bien 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 A nuestros empleados Los tenemos que tener contentos ¿Qué más nos falta? Trabajo duro Los bebidas y los aperitivos mantienen Eso ya lo pusimos Has desbloqueado el aseo Los baños Calculo que son eso No, construye el aseo Bueno Los baños tendrían que estar Lo más Eh A mano posible, ¿verdad? Eh Salas Aseos Eh Lo que pasa es que Bueno, la farmacia acá está bien Yo pondría el baño acá, ¿sabes? Pero Doctor GP's Office O los baños por acá O acá así Tipo así Vamos a hacerlo Acá Vamos a hacerlo así Vamos a hacer por a Listo Acá Tres Eh No, 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 no ¡No! ¡No! Bueno Eh No era así Pero está No era así Les juro que no era así Bien Y puedo Gel de manos, mirá Contenedor Puedo poner otro acá Si puedo poner otro Lo ponemos Muy bien Listo Acá están los baños Y es más Vamos a poner Eh Bancos por acá Porque Después nos va a servir No, no voy a poner más Un momento Acá Listo Y ahora Acá tenemos correo Contro... Controlo de objeto Por acá Bien Eso ya lo tenemos Vale Y vale Está Y ahora Vamos a avanzar un poquito Eh Nivel del hospital Aumenta el nivel del hospital Ampliándolo con más salas Y personal Eh Sí Está Lo que pasa ¿Y este qué le pasa? Ah Ese está cansado ¿Y dónde está el...? ¿Y este botija? ¡Ah! ¡Pero te voy a echar a la mierda! Debe estar descansando El soplagaitas Este Bueno, noticias Hemos curado a 10 pacientes En total Cada dura Manda nuestra reputación No queda Incluso ya ¡Vo! Eh Me falta El de la recepción Ay, te voy a cagar a pala Debe ser este ¿Vos sabés? Auxiliar en un descanso Cinco días Eh ¿Qué hago? Contrato otro Contratar auxiliar ¿No? Contrato otro Sabelo, Giri No pasa nada Sí, sí, sí Vamos a tener dos Es más Tendríamos que tener dos por sector En los lugares medios conocidos O sea, por ejemplo En la farmacia tendría que tener a otro ¿Qué dice? Necesita diagnóstico Bien Humor Sí Yo me parece que en farmacia también Porque el de la farmacia Cuando se vaya a descansar La cagamos Ah No me fijé la cámara ¿Cómo va la cámara? ¿Está bien puesta ahí la cámara? No, no ¿Dónde carajo pongo la cámara? No, ahí está bien Eh A ver Está Ustedes no ven una parte Pero está No importa Bueno Tendría que contratar A otro de la farmacia ¿Vos sabés? Contratar Enfermeros Eh Sí ¿Por qué? Les voy a decir lo consiguiente ¿Por qué? Es más La farmacia la podría hacer Un poquito más grande A ver Porque cuando esté cansado Este A ver ¿Cómo está? Trabajando en farmacia Claro Cuando se vaya a descansar Enfermería Objetos Salas Diagnóstico general Ah Mirá Tengo para hacer otra Hacemos Esta chiquita Porque no sé Cómo va a ser O sea No sé cómo es Eh Diagnóstico general Que te calles Yo no seré El administrador Más zarpado De todos ¿No? Ah No, 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 no A ver Ahí Bien Pará Porque quiero hacer Extintor Importante Muy bien Y Eh Quiero Agrandar Esto Entonces Esto Lo vamos a hacer Eh Por acá Mesa de Reconocimiento Por ahora Voy a dejar una Yo creo Que no No necesito más Por ahora Vamos a dejarla así Por ahora Y Nos pedían ¿Qué más? Bueno Construye Construye Consultas Contrata Dos médicos Bien Acá tengo que Contratar Oh Madre mía Bueno Eh No Vos salís Muy caro Aparte Este tiene más Pinta de Doctor House Acá estoy Hola ¿Qué tal? ¿Y qué más me decía? Eh Desbloquea Sala clínica Lux Gana Ajá Consigue El nivel Del hospital Sea de Cuatro Construye Consultas Sala de General Aseo Otra sala Más de Consultas Bueno Vamos a hacer una cosa Entonces Si querés Más consultas Vamos a hacer Acá Es hora De entrar En acción Después Igual Tres Cuatro Eh Hacemos Así Eh No Es que Me cago En tu vieja Y Acá Mesa de oficina Eh Acá Que más De la ventana Acá Esto Vamos a poner Un extintor Como siempre La seguridad Ante todo Vamos a poner Una papelera No Pero esta papelera Es muy grande ¿No? Si Si Es muy grande Bueno Ahora la saco Ahí Listo Y ahora Ah Me enloquece la cámara Me enloquece la cámara Eh Y ahora Vamos a poner Contratar Médico Eh Vamos a poner Una mujer Porque si no Me puede estar Ay ¿Por qué no Pusiste mujer? ¿Por qué Son chus Degenerados? No Si fuese Degenerados Pondría mujeres Pero bueno Bien Objetos Vamos a poner Un banco Por acá Para La espera Ah Siempre eso es importante Porque si no La gente se va Y ahora Objetos Salas Enfermería Gana Consigue Desbloquea Desbloquea La clínica Deluxe Gana 15.000 Quedan 450 Bien Consigue Que el hospital Vamos a acelerar Un poquito Vamos Bien Ahí está Clínica Deluxe ¿Qué es esto? Ha desbloqueado Eh Salas Clínica Deluxe Cura Pacientes Lumbreras Desemboscada Cabezas ¿Eh? ¿WHAT? No estaría entendiendo El Ministerio De Sanidad Reconoce El logro De todos Los hospitales Si Podés Contribuir Un hospital Que atienda Necesidad De la zona Hospital De la ciudad De la relación La mapa Hue Tu tía Gregoria No sé Lo que me acaban De dar Pero bueno Eh Ahí ¿No? Si Lo que pasa Que Me Cago En Y esto Eh No Lo que pasa Que quiero Me voy a cagar En todo Lo cagable No puedo Ahí No puedo Poner No puedo girar La cámara Ahí Y esto Eh Ahí Bien Entonces Ahora Vamos a poner Eh Lo mismo Un extintor Siempre Tiene que haber Un extintor Y Eh Por eso Voy a poner Una plantita Por acá Es más Acá Voy a poner Una planta ¿Por qué? Porque puedo Vamos a poner Ya que estamos Eh Pará 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 Y está ¿No? ¿Y qué es lo que lleva El No, no, no Listo ¿Y ahora? Construcción de la sala No está lista ¿Y qué me falta? No sé ¿Qué me falta? Colocar Consola No me deja No me deja Escribir Filtrar Plantas Decoración Recomendados Asientos Cuadros Plantas Temperatura Salud Seguridad Eh No Pero no me Dejas ¿Sabés qué? Te vas a cagar Vamos a poner salas Sala Sala deluxe Esto creo que no precisa Mucho ¿No? No Creo que no precisa Mucho Vamos a ponerlo Por acá Ahí Ah No No alcanza Ahí ¿Qué es? ¿Un enfermero Que maneja esto? Sí ¿No? Vamos a poner Objetos Vamos a poner Un extintor Por acá Un extintor Eh Un banco No Me cago En todo Eh Coger Ahí Y ahora Objetos ¿Dónde está? Banco Acá Bueno Ahí Eh Nos falta ¿Qué va? Un enfermero Acá Contratar Auxiliar Eh No sé Que es A ver Vamos Primero Vamos a fijarnos Los ¿Quién entró acá? Es un doctor No sé Que hace un doctor Ahí A ver Si entra El paciente No entiendo ¿Qué es eso? Ah Sí El doctor ¿Y ya teníamos Otro doctor? A ver ¿Qué es eso? 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 Ahora vamos a leer sobre la enfermedad esa porque no entendí mucho Hospital de una estrella cura a tres pacientes con lumbrera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y le pone la cabeza? Vamos a leer Vamos a leer un poquito sobre la enfermedad esta. Necesita enfermería Se necesita enfermería Nuestro Enviar Enviar la casa Que espere un poco Que espere Que espere Me voy a ver ¿Y acá? ¡Que se me muere! ¡Que se me muere! ¡No! ¡Que se muere! ¡No te mueras acá delante de la gente! ¡Que se muere! Adoniso Se me muere una paciente Mierda Enfermería Me acaba de morir un paciente Me voy a cagar En todo lo cagable Y esto que no lo sé ¡Qué asco este juego! Acá La enfermería Capaz que Es más grande ¿No? Sí Me parece que sí Bien A ver Ahí 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 Vamos a hacer Ahí Sí Porque en la enfermería Siempre hay bastante gente No Vamos a hacer Ahí Y Esta puerta La ponemos más acá Y Cama ¡Que hay un fantasma! ¡Eh! 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 ¿Qué es eso? ¡Eh! 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 Vamos a hacer así Y ahora lo acomodo Porque ¡Qué es esto! ¡Es el fantasma del que murió! La enfermería se puede usar Eh... ¡Eh! 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 Y un enfermero calculo yo, ¿no? Contratar Enfermero Bien Una enfermera Que las mujeres Siempre Están bien Para eso O sea No quiero decir ¡Ay! Ya van a arrancar Si no ¡Ay! ¡Lucha! ¡Porque los hombres! No Quise decir eso Pero lo dije ¡Tá! ¡Cállense la boca! ¡Jejeje! ¡Eh! ¿Dónde está la cama? Objetos ¡Eh! Filtrar Decoración Todos ¿Dónde están las camas? Las camas Para enfermería ¿Dónde están? ¿Dónde está eso? What the fuck? Eh... A ver si ¿Acá hay un pasillo? ¡Ah! ¡Acá hay un pasillo! ¿Por qué no me deja? ¡Vos! No sé qué Hay cosas que no entiendo del juego Hay cosas que no estaría entendiendo No Pero me cago en todo lo que trajo el mundo Eh... Acá No Igual quería hacer esto Mirá La cámara es horrible ¿Por qué no es con la ruedita del mouse? No sé por qué Mierda Mierda Creo que era por eso Ah no Acá Acá Ya encontré por qué A ver Lo que pasa es que hay mucha gente En esta sala ¿No? Digo Eh... Podemos ir un poquito Es una enfermería En un shopping Me tiene podrido el fantasma Que está dando vuelta Y no me estaría gustando Ahí Listo Eh... ¿Por qué no me...? ¿Qué pasó? ¿Dagnóstico? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es esto? ¿Por qué se me muere la gente? Hospital cura a tres pacientes con umbrera ¿Qué cojones? Más noticias Un muerto Un otro primer paciente De una maldita humanidad Falla del tratamiento O si esperan Desmación Salud La corporación Del hospital El paciente Podría volver Con Atormentar El hospital Si ocurre Fantasmas Eh... Aún Aún Bedel Objetos Contratar Bedel Eh... Acá Este va a morir Así que En cualquier momento Me la va a complicar ¿Por qué Cadajo Moren? Te juro que Te juro que Mira Mira ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones Está pasando? ¿Por qué no hay nadie En farmacia? Atención Por favor Se solicita La señorita Ararara No sé La verdad No estaría Entendiendo No estaría Entendente Hospital Una estrella Cura Tres pacientes Columbrera ¿Será que el doctor Contratar? Para 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 No será Que ¿Cuál es Mejora Habilidad 10% Mejora Auxiliares No será Que El doctor Para Salas Lumbrera Contratar Tiene que Tener La Lamparita ¿Será que No están Preparados Para Eso? Bien Hecho Aumenta El nivel Sigue Creciendo Para Atraer Más Pacientes Y Personal No Entendí No Entendí No No Sé La Verdad No Estaría Entendiendo Y Vos Mi Amor ¿Qué Haces Acá? Porque Podrías Estar Perfectamente Acá ¿No? No Me Vagas Quemar ¿Viste? ¡Ah! ¿Está acá? Ahora me funciona La ruida Del mouse Acá Es una Tomada De pelo ¿Sabes? ¿Y esto Que quiere Decir? Que se Curó Ah ¿Viste? Humor Posibilidad De cura 80% Difficultad De la enfermedad Cortosa De... Bueno Bueno Igual ¿Viste? ¿Qué Está buscando? Igual Tengo Pensado Voy a cambiar Unas partes Lo voy a hacer Después detrás De cámara Y mañana Bueno Hoy lo estoy grabando El mismo lunes No sé Ni qué hora es No sé Ni qué hora es Lo van a ver Hoy de noche Y mañana Voy a estar grabando Capaz que ya grabo Enseguida El capítulo Para que Para ya Mañana Que lo tengan ¿Qué es esto? Trabajando En clínica Lux No viene No viene nadie Con... Ahí viene Uno Con la luz A ver Porque tenemos Que... Recuerden Que tenemos Objetivos Tenemos que curar A tres pacientes Vamos Uno Ingresos 18.000 Gastos 21 Y Caral Bien Buenas noticias Hemos curado 20 pacientes En total Cada momento Pero ¿Qué clase De brujería Es esa? En algo Estamos perdiendo O sea Vamos arriba Y este ¿Por qué No va acá? Ah Porque Primero irá acá Y después No sé Ahí Ah Va a entrar acá No sé Ni cuánto Voy de video Porque estoy Re colgado Con esto Es más Lo podríamos Hacer en directo Por eso Es importante Que abajo En la descripción Tienen los tutoriales De Facebook Tienen los grupos De tutoriales Punto hoy Porque Por lo general Hacemos directo Ahí mismo En Facebook Y después Lo resubimos a YouTube Si pinta Y si no No pasa nada Eeeh Bueno A ver Si el paciente Va a ir A ver Vení Ah Creo que se me Desconectó la cámara Bueno Se me desconectó La cámara Gente El USB Creo que estaba A ver A ver si lo cura Vamos a Que lo La vengan a reparar Capaz que es por eso ¿No? Capaz que era por eso ¿Decís que es porque La máquina Estaba media rota? No 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 te puedo creer ¿Será porque La máquina Estaba media rota Que No Me cago en la hostia A ver Si lo cura bien Si no Es porque Está Está rota A ver Ah No te mueras Por favor Que me faltan Dos A ver Pum A ver A ver A ver A ver Bien Si Bien 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 Y ahí la está arreglando Bien Nos falta otro más Y bueno Vamos a hacer una parte Yo diría Yo diría acá Capaz que la farmacia La voy a hacer un poquito Más grande No No precisa Porque tampoco tenemos Tanta gente Como para No no Y lo que voy a hacer Es correr A este señor Vamos a ponerlo Más acá Ahí Y vamos a moverlo Esto Más acá Bien Y vamos a poner Objetos Extintores Vamos a tener Extintores Por todos lados ¿Por qué? Porque Obviamente Que Hay que tener Extintores Vamos a poner Una plantita Por acá Porque la gente Entra Y Vamos a poner Una plantita Por acá Y esto Vamos a hacerlo Listo Vamos a ponerlo Por acá Y La planta Que quede Una Ahí Y otra acá Impresionante ¿No? Ahí quedó mejor Y Bueno De este lado Creo que ven el mouse Ustedes ¿No? Si No No ven el mouse Me parece Bueno No sé Del lado derecho De la recepción Vamos a ver Que es lo que hacemos Después Y me estaría ¿Qué pasa? Ah Es la radio Maldita Espero que se esté Escuchando todo bien Porque la música Creo que se escucha Muy rápido Vamos a acelerar Un poquito Ahí viene otro Columbrera Premio Premio De morar Anular Eh ¿Qué dijo? Premios Y evaluación Ver Ah Que Que Ceremonia de premio Atención sanitaria You You Point Country Ah You Point Dos puntos Eh Viene siendo La Ahí A ver Abrir Nos dieron Premio A Médico Del año Nada más Ah Ahí 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 Abrir Todos Ahí Abrir Todos Enfermero Del año ¿Listo? ¿Mercado? Nada más Ah Pero ¿Y dónde me dice Donde tengo Las estrellas Del Del Hospital Opciones? No Ahí Resumen Finanzas En la pestaña De finanzas Eso no Quiero Pero Me Voy a cagar En vos Eh Me parece Que tendría Que haber hecho Más grande Esto Para que ellos Descansen ¿No? Sí Me parece Que sí Eh Modo Visualización De nuevo modo A través de las gafas De administrador Del hospital ¿Eh? No sé ¿Qué es eso? Higiene Ah Mirá Temperatura Atractivo Ah Bien 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 Entonces Vamos Ah Mirá Como es Mirá Qué bueno Que está Está muy Bueno Muy Bueno Está Vamos a poner Otra plantita Por acá Bien Otra plantita Por acá Plantitas Es como darle Vida Es como dar Vida A todo Entonces Vamos a poner Bancos Por acá Porque de repente Capaz Que A mí me pasaba Mucho Con mi abuela Que Me volvieron Una persona Que Necesitaba Sentarse Enseguida O sea Caminaba Dos pasos Y de verdad Necesitaba Sentarse Y había muchos lugares Que no habían Entonces Por eso Me acuerdo Y ahora No Porque se muere Uno Otro más Otro más ¿Por qué Se me mueren Tantos pacientes? ¿Sabías que puedes ver La gente Que está haciendo Escuela Colocándote Encima de una sala La posición De la cola De cada persona Aparece sobre ella ¿Sabías que puedes ver A la gente Que está haciendo Escuela Colocándote ¿Eh? No entiendo No estaría entendiendo Vamos a ver No entiendo No entiendo Por qué Gasto tanto ¿Me está jodiendo? Esto después Lo voy a ver Porque te juro Que lo voy a romper Todo ¿Acá? ¿Qué? Estimada dirección Del hospital ¿Eh? En la buena El ministerio de salud Una estrella De tres posibles ¿Una estrella Hoy recién? Madre A ver El mapa Ah, ya podemos cambiar Pero no, no Yo pienso que Ya está disponible Ya está disponible Pero yo creo que Vamos a arreglar Un poquito más Este hospital Y lo vamos a tratar De que suba Eh, sí, 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 sí No, no No voy Lo que voy a hacer Es acá Contratar Por ejemplo Eh ¿Por qué? Enfermeros Acá Esta ¿Dónde aparece? Acá Tomá Personal Este es el personal Ahí Bien Eh, voy a Para el próximo capítulo Cura 25 pacientes Gana 200.000 Eh, lo que voy a hacer Es Ordenar un poquito El hospital Porque obviamente que Al estar grabando Como que uno tiene que hacer Las cosas más apuradas ¿Verdad? La enfermería la voy a correr Más contra acá Eh Aunque la enfermería Tendría que estar No sé Porque la enfermería Tendría que estar Como más a mano ¿No? Bueno Esos son detalles Ahora voy a ver Estos consultorios Están bien Pero esto lo voy a achicar Le voy a hacer más grande Esto Y voy a hacer otra sala Para que descanse Los doctores Y los enfermeros O sea, el personal Eh Tenemos demasiada Algunos no tienen Nada que hacer Ah, tenemos Y como Administro O modo registro Y como lo echo Encuentro Encuentro su sueldo Aceptable Como los echo ¿Lo puedo echar? Descansar Puesto Despedir A ver Este Ah, mirá Este saca fantasma Este no ¿Dónde está el otro? Me falta otro Si hay dos Nada más Ah, acá hay otro ¿Vos estás descansando? Ya está Te echo Mirá Te echo Ah, pero este sabe arreglar bien A ver Este es casa fantasma Este hace todo Bueno Bueno, vamos a poner objetos Vamos a poner bancos Por acá Ahí Bien Ahora Tiene que haber una parte Del personal ¿No? Ahí va Personal Acá, acá, acá Habilidades Habilidades ¿Dónde están los? Bien Este, este, este Está bien porque sube O sea, es para los fantasmas Por las dudas Yo creo que La energía disminuye Vamos a despedir a este Asignar Regeneratoria Regeneratoria Datos de... ¿Y cómo lo saco? ¿Cómo lo despido de acá? ¿No lo puedo despedir? No Creo que era esta ¿Vos sabés? Ahí Sí, sí, sí Despedir Puesto No, no, no Despedir Despedir Listo Chao Te fuiste Volate Tratamiento de... Ha fracasado No entiendo por qué Ha fracasado ¿Por qué fracasan los tratamientos? ¿Por la maquinaria será? Información Sí Esto Energía del personal Mantenimiento Ahí está Vamos a reparar esto Ah, eso está bueno Está muy bueno esto La verdad que ¿Quién iba a decir Que yo iba a jugar a esto, no? Sí Tranquilo Bueno Ahí Botija Anda para tu puesto de trabajo Devolver el trabajo Sí, 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 muchacho Vamos a descansar menos Y a trabajar más Porque te voy a romper toda Están pasados Y el otro le está pegando con una llave allá ¿Me voy a cagar en todo? Puro 25 pacientes Bueno Vamos a acelerar un poquito esto Bien Aceleramos un poquito Pa 8 Bueno Ahí vamos a ir a 25 Bueno Tenemos que llegar a 25 pacientes ¡Nosotros! Vamos a dejar por acá A ver si Ah, ahí ya está No Se me había desconectado la cámara No sé qué mierda había pasado Pero bueno Y si el El comentarista Deja de comentar Ahí Listo Bueno Vamos a dejar por acá Muchas gracias a todos Por la compañía de siempre Yo voy a seguir grabando el capítulo Voy a seguir grabando el capítulo de mañana Y esto lo van a ver ahora En cualquier momento Es O sea Es subirlo nada más Y bueno Recuerden Vamos a tratar de hacer algún directo De Este Quiere ir a comer ¿No? Creo que igual habíamos contratado Otro recepcionista Que creo que es Este Sí Bien Recepcionista por lo menos Tenemos que tener dos Porque uno va a descansar Y el otro va al puesto de trabajo ¿Ven? En esas cosas Tenemos que tener por lo menos Dos personales Igual que en la enfermería Siempre tiene que haber gente Acá hay uno Estaba la muchacha Que después la muchacha No sé dónde está Acá estaba Pero bueno Bueno O sea Tranquilo nosotros Esto es para ir a la isla No me interesa Voy a Quiero continuar en esta Vamos a tratar de llegar A las tres estrellas A tratar Por lo menos A tratar de llegar A las tres estrellas No quiere decir Que lo vayamos a hacer Hospital de dos estrellas Bien Cuando hagamos eso Vamos a llegar a las dos estrellas Así que ¿Qué pasó? Ascenso Si como no Nuestro personal Siempre tiene que estar Allá arriba Yo siempre dije El día que tengo una empresa Los voy a tener así Y después no Cuando tenés una empresa Los tratás como perro Bueno Es importante Abajo en la descripción Tienen los grupos Por si hacemos algún directo Recuerden Por más que no me tengan En Facebook A mí Yo lo hago Público El directo O sea que Lo puede ver Cualquier persona Y después Según como salga Lo subo Lo resubo A YouTube YouTube lamentablemente Está andando muy mal Lo vengo diciendo Hace mucho tiempo Y Estoy tratando de subir Algún video Por lo menos Un video por día El fin de semana Bueno Estuve Medio Complicadete Pero bueno Ahora En esta semana Nos vamos a poner al día Así que Nosotros nos vamos a encontrar En el próximo video Para Tutoriales.uy Hasta la próxima Chau